Música Como les dije, con nosotros está aquí la doctora Zoraima Cuello, como viceministra de la presidencia, o sea, del ministerio de la presidencia, ¿verdad Zoraima? Y Zoraima ha tenido a su cargo unos cuantos programas, supervisión, etc., vigilancia de la aplicación, de cómo se llama, de la aclimatación de los programas, la puesta en marcha, el acompañamiento, de todos esos programas. Y eso que no vamos a hablar del SISMAP, porque nos daría mucho... El sistema de monitoreo. Se nos va, claro, el sistema de monitoreo de la administración pública, que mucha gente debía saber que ese es uno de los programas más importantes que ha puesto en marcha el gobierno en términos de transparencia, de eficiencia, control de la administración pública. Pero ese lo vamos a dejar para cuando ya tengamos la sangre nueva instalada. Y porque ahora vamos con el Café Santo Domingo. Sí, señor, con Kenia, que está aquí todos los días, con nuestro Café Santo Domingo. Llega como el 9 de la noche el café. Sí, porque Kenia sabe que a Sorayma Cuello le encanta un café de Santo Domingo. A la salud del pueblo dominicano brindamos aquí, Sorayma. Y por el éxito de las primarias abiertas y las cerradas de los otros también. Abiertas serán en el PLD solamente. De manera que esa es una conquista también del derecho de participación, porque va a participar todo el mundo. Todo el que quiera puede ir a votar. Tú no habías votado nunca en las elecciones de un partido, creo yo. Nunca había votado en las elecciones de un partido. Es la primera vez y estoy motivando a todos los dominicanos y dominicanas a que se sumen de manera democrática el próximo domingo a decidir quién será el candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que es una verdadera conquista que tiene el pueblo dominicano de darle la oportunidad de que nosotros todos decidamos qué nosotros queremos que vaya a la contienda. Que participen. Claro, a las elecciones. Participación masiva. Sí, así será. Yo estoy segura de que así va a ser. Tiene que ser. Hay mucha motivación, mucho entusiasmo. De verdad que con esta sangre nueva que tenemos en nuestro partido, con mucha alegría, con mucha alegría. Sí, porque los sangre vieja no querían participación de afuera. Pero ahora va a votar todo el mundo ahí adentro. Eso es interesante. Es un cambio de paradigma. Estamos realmente transformando el país. Y parte de esta transformación incluye unas primarias abiertas que solo están ocurriendo en el Partido de la Liberación Dominicana. Por primera vez en la República Dominicana. Así que bueno, ahí estaremos, votando el próximo 6. Y, Sorayma, quiero que comencemos con el programa República Digital, que es uno de los programas más importantes que ha puesto, de los tantos que ha puesto en marcha el presidente de la República, porque tú misma lo sabes y lo has dicho. Significa un cambio radical en todos los sentidos en la República Dominicana. Comencemos. Bueno, primero no he agradecido la oportunidad de acompañarles hoy en la mañana. Para mí siempre es un privilegio poder estar con ustedes y llegar y ver también este canal tan bello con toda esta transformación y esta modernidad, lo cual me enorgullece. Y es parte de las transformaciones que está llevando a cabo esta gestión de gobierno. Sí, como también este canal tiene ya una nitidez a nivel nacional, una infraestructura completamente remodelada. Claro, ningún gobierno había hecho una inversión como la que se ha hecho. Sí, y eso es parte de lo que hay que reconocer. Conocer, lo que hemos venido y hemos visto la transformación. En mi caso me siento muy contenta de ver el cambio. Bueno, pues les cuento, comienzo contándoles que hace apenas dos semanas tuve la oportunidad de acompañar al ministro de la Presidencia, el licenciado Gustavo Montalvo, a una misión oficial en China, en la República Popular China. Y como todos sabemos, las transformaciones y lo que se está viviendo en ese país aplicando el uso de las tecnologías. Hoy en día, en China, el 90% del país está completamente conectado, tiene acceso al Internet. Y vemos cómo esa economía ha estado creciendo con una población, como todos sabemos, supernumeraria. Estamos hablando de más de mil personas, mil millones de habitantes conectados. Más de mil, trescientos millones de habitantes. Mil, trescientos millones. Entonces, estamos hablando de que, primero, cómo controlar toda esa gente y, segundo, cómo garantizar empleo a tanta gente, cómo garantizar estabilidad económica. Y una de las bases que ha utilizado para el desarrollo ese país es el uso y la aplicación de las tecnologías. Tecnologías de la información y la comunidad. Tecnologías de la comunicación, ¿verdad? Tecnologías de la información y la comunicación. Y cómo ha permeado a todos los estratos sociales. Y para mí fue de mucha alegría escuchar de los mismos funcionarios chinos la ratificación de que lo que estamos haciendo en la República Dominicana es lo correcto. Estamos en la dirección correcta con República Digital. El programa que hoy en día incluye, primero, la educación. Educar a las personas para esto que se está viviendo en el mundo, para la Cuarta Revolución Industrial. Que muchos dirán, bueno, pero ¿qué es lo que eso implica? ¿Qué es la Cuarta Revolución Industrial? ¿Qué es la Cuarta? Porque para muchas personas dirán, bueno, ¿qué se quiere decir cuando estamos hablando de eso? Suena bien, pero ¿qué es? Sí, es que es un cambio que está viviendo el mundo. Yo siempre lo digo. ¿Cuántas personas en República Dominicana no tienen hoy en día un celular conectado? Primero, el que no lo tiene, el gobierno le está dando las facilidades porque estamos colocando con República Digital Wi-Fi gratuito en diferentes puntos del país. Ya el día de hoy, cerca de un millón de personas se están conectando a los puntos Wi-Fi gratuitos, ¿verdad? Y eso es un elemento importante. Todos tenemos un celular o tenemos acceso. ¿Cuántos puntos Wi-Fi gratuitos tenemos? Bueno, nosotros estamos por encima de los 600 puntos Wi-Fi gratuitos y ya tenemos una gran parte instalada que se van a estar lanzando en los próximos días con el Presidente de la República, con el licenciado Danilo Medina. Pero no solamente esos puntos Wi-Fi, sino también otros servicios en línea que al día de hoy ya tenemos. Entonces, felices, felices nosotros de los avances. Entonces, como les iba diciendo, la Cuarta Revolución Industrial implica que antes, yo me imagino que todos lo recordamos, para hacer una llamada, a veces lo hacíamos vía el DDD. Ah, claro. Con cargo allá, con cargo allá. O teníamos... Aquí hay un joven que no sabe lo que es eso. No, no, no tiene idea porque no lo vivió. Pero en mi generación, ¿verdad? Teníamos que hacer llamadas al exterior y no teníamos ni siquiera celular. Usábamos lo que se llamaba el beeper. También no sé si se acuerdan. Había un merengue que alguien embarazó a alguien por el DDD, ¿no? Un merengue que... Pues eso es lo que tú conoces, porque eres muy joven. Pero nuestra generación sabe cómo ha venido cambiando, ¿verdad? Han venido cambiando los tiempos. Y, en definitiva, hoy todo el mundo tiene un celular. Usted lo consigue en cualquier parte donde se encuentre, por la vía telefónica. Yo podía llamar desde China a mi familia aquí, y con una llamada rápida, incluso sin cargo, porque puedo utilizar las redes sociales para hacer llamadas completamente gratuitas, lo cual no existía anteriormente. Yo puedo utilizar el comercio electrónico para vender mis productos, si tengo una pequeña empresa. Y eso es parte de la cuarta revolución industrial. Es la inteligencia artificial, que muchos no entendemos. Es el Internet de las cosas, que también mucha gente no entiende. Pero ya hoy, con un Google Maps o con Waze, usted puede determinar cuál es la vía más rápida para llegar a un lugar, lo cual no existía antes de entrar esta revolución, que es una revolución porque es un cambio en la vida de todos, utilizando las tecnologías. Y que nos afecta de una manera u otra, porque la mayoría de la gente hoy tiene redes sociales, tiene otro tipo de conectividad, que al final se está utilizando, con análisis, como se llama, de Big Data, para mejorar la vida, en muchos casos a la gente, y en otros casos también hay malhechores, que desde el gobierno también estamos trabajando en ese sentido. Para garantizar seguridad. Claro, la cuarta revolución industrial es esa movilización utilizando las tecnologías. Es este cambio que está teniendo el mundo, no solo la República Dominicana, donde hoy están entrando en juego un sinnúmero de aspectos tecnológicos que transforman el empleo y que generan empleo. Porque hoy en día existen empleos que antes no se conocían. Ahora tenemos marketing digital. Para poner un ejemplo. Mercadeo, vía internet. Claro, vía internet. Pero ahora tenemos otra especialidad, que es la ciberseguridad, que hace 10 años no existía, porque no había un boom tan grande con el uso de las tecnologías. Ahora tenemos el Big Data, y es también para trabajar toda esta producción de datos que hay en República Dominicana y en el mundo, analizarlos y permitir la toma de decisiones de manera más certera, utilizando toda esa información. Es para poner un simple ejemplo de qué es lo que está pasando en el mundo. Y con toda esta información, hay países que han tomado la delantera, que han educado a sus ciudadanos para entender mejor el uso de las tecnologías, desarrollar aplicaciones, generar empleo, y obviamente exportarlos. Y cuando vemos la experiencia de China, con todas estas innovaciones, con equipos numerosos trabajando en seguir creando y repensando el mundo, y cómo crear nuevas tecnologías que puedan ser utilizadas a nivel mundial, vemos que nosotros, con el programa República Digital, vamos en la dirección correcta. No hay marcha atrás. No es verdad que las tecnologías van hacia atrás. Van a seguir avanzando, transformándole la vida al mundo, a todos, a todos los que aquí habitamos. Entonces, en ese sentido, República Digital tiene seis grandes ejes. Que el primero es el de educación. Cómo yo, la generación mía, que no nació utilizando tecnologías, lo educamos para que no se quede detrás. Cómo nosotros, los que vienen creciendo, les vamos dando las herramientas, les vamos dando los conocimientos para que puedan insertarse en este nuevo mercado laboral. Y cómo nosotros, aquellos que no están ni en las escuelas públicas, ni en las universidades, también los vamos formando para que puedan generar su propio emprendimiento. Entonces, en todos esos espacios, el gobierno está trabajando en educación. Porque como usted bien decía, antes de yo entrar a este espacio, este es el único gobierno que ha asumido la revolución educativa, como realmente su buque insignia, que le ha dedicado el 4% a la educación, y que está trabajando para que nuestro país sea realmente un país con una educación de primer mundo, que ha invertido y que está invirtiendo para transformar la educación dominicana y para mejorar la calidad educativa. Y ahí están los hechos. Y uno de esos hechos es el programa República Digital, que viene a incorporar el uso de las tecnologías en las escuelas. Y con la buena noticia, que ya en los próximos días se habrán completado la entrega de otros 120 mil dispositivos electrónicos, a igual número de estudiantes en las escuelas públicas, para alcanzar cerca de 182 mil estudiantes beneficiados. Ya. El plan es que al 10 de octubre, ya nosotros habremos entregado, según hemos estado revisando con el equipo del Ministerio de Educación, unas 182 mil laptops a los estudiantes de las escuelas públicas, y cerca de 25 mil maestros también estarán siendo beneficiados de aquí a mediados de octubre con la entrega de computadoras. Eso es otra gran revolución. Sí, es el programa uno a uno. El programa uno a uno. ¿Por qué es importante? Porque yo le decía a alguien en estos días, las tecnologías son acceso a conocimiento, son acceso a información. Al día de hoy, ¿qué usted no encuentra buscándolo en cualquiera de estas plataformas, en Google, en Yahoo, en cualquier herramienta que esté disponible? Hay programas de entrenamiento completamente gratuitos de la Universidad de Stanford, de Harvard, completamente gratuitos. Usted solamente debe ingresar a internet y los busca y puede formarse y certificarse en las mejores universidades del mundo de manera completamente gratuita. Pero en adición a eso, el gobierno, igualmente trabajando para que cada vez estemos más educados, está ofreciendo diferentes becas. Y en estos días, yo decía con muchísima alegría y entusiasmo, que es lo nunca antes visto. Solo en este año, se estarán otorgando cerca de 20 mil becas en diferentes ámbitos de la tecnología. Es decir, que ahora mismo, estamos recibiendo formación en universidades, tanto públicas como privadas, que están siendo completamente pagadas por el gobierno dominicano para aquellas personas que están interesadas en desarrollarse y aprender tecnología. Entonces, es una revolución, es una oportunidad sin precedentes. Se tienen que mandarles información a un señor que anda hablando de la calidad de educación. señor de la sangre vieja, que está hablando de invertir en educación, después que se pasó 12 años ahí. Yo pienso que... Pero parece que no le llegan esta información. Ustedes tienen problemas. Hay desconocimiento. O quizás hay omisión de información a beneficio propio, porque a veces se piensa, puede también haber omisión de información. Pero ahí están los dominicanos y dominicanas que sí son conscientes y que saben que se está poniendo a su disposición todas estas herramientas, todos estos instrumentos para que puedan recibir formación. Y solo a través de los centros tecnológicos comunitarios, desde el 2016 a la fecha, ya se han formado más de un millón cien mil personas. Se han infoalfabetizados. Es decir, se han alfabetizado utilizando las tecnologías y están también certificándose en diferentes programas que pueden servirle, tanto en su vida diaria, como decía anteriormente, para aperturar sus nuevos negocios. Solo hay que tener conocimiento mínimo de tecnología y esto le abre un mundo de posibilidades a cada uno. Comenzando porque usted tenga un salón de belleza, para poner un ejemplo, y usted quiera darle promoción. Usted puede utilizar las redes sociales. No hay un mecanismo hoy en día más eficiente para usted llegarle al público específico que usted quiere llegar, porque las redes te dan esa oportunidad, ampliando la publicidad. Marketing digital. Marketing digital, que son las redes sociales. Y usted puede ampliar su negocio, hacerlo crecer, darlo a conocer. Ya usted no tiene que utilizar los medios convencionales y de manera simple y fácil. Pero no solo eso, don Ramón. Nosotros, desde República Digital, a través de los centros MIPIMES, que son coordinados por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, tenemos asesores TIC, personas que en esos centros, usted solamente tiene que visitarlos y tiene un pequeño negocio, y le dan la asesoría para comenzar a hacer comercio electrónico, para comenzar a abrir su página web, si no la tiene, y hacer una georreferenciación. ¿Y qué es eso? La georreferenciación es que si usted tiene un negocio y cualquier persona lo quiere buscar por internet, pueda saber dónde se encuentre, pueda llegar utilizando el Waze, que todo el mundo hoy en día es la vía que utiliza para llegar a un punto en específico. Entonces ya su negocio se hace visible, se hace visible a todo el mundo, no solamente a los dominicanos, sino al mundo entero, que está conectado a través de las redes sociales. Y eso es parte de las facilidades que está dando el gobierno, ese acompañamiento a los microempresarios, a las microempresarias, que necesitan un apoyo para seguir creciendo. Y de la misma forma se les está capacitando, dándole herramientas gratuitas, abriéndole las páginas web, como decía anteriormente, y dándole toda la formación para utilizar tecnología. Y ni hablar del aspecto del gobierno digital abierto y transparente, donde ya tenemos más de 650 servicios en línea, que evitan que tengamos que desplazarnos para ir a recibir un servicio. Voy a poner un ejemplo rápido. Mi licencia se me acaba de vencer. Yo lo hice a través de las redes. Yo hice el pago de la renovación de mi licencia y yo solo tengo que pasar a tomarme la foto para que me entreguen mi plástico. Antes, como todos sabemos, teníamos que ir primero al banco de reservas a pagar el impuesto, posteriormente a la institución, en este caso al Intran, que es la entidad correspondiente, pero eso ya yo me lo evito. Lo pude hacer desde la comodidad de mi hogar en la noche, después de terminar el trabajo, porque durante el día no tuve tiempo. Pagué los impuestos y es solo ir a buscar entonces mi plástico después de tomarme la foto y el examen médico visual. Entonces, estamos facilitándole la vida a los ciudadanos con los servicios en línea. Y lo mismo aplica para la adquisición el pasaporte, la certificación de antecedentes no penales, la certificación de bachiller para todos estos que se terminan de graduar y deben inscribirse en la universidad y que lo están requiriendo. Y esto es realmente un cambio sin precedentes y que es parte de las políticas que están utilizando los países desarrollados, donde incluyo China, donde incluyo Corea del Sur, donde incluyo Japón, donde incluyo los Estados Unidos, donde incluyo Inglaterra. Nuestro país va en la dirección correcta. Hemos tomado decisiones de políticas públicas que en definitiva mantienen el desarrollo del país y que nos permiten seguir creciendo en todos los ámbitos. Y de verdad que con muchísima alegría, orgullo y entusiasmo lo comunico. Y quiero aprovechar para hacer un llamado a los ciudadanos, para que se mantengan conectados y que nos sigan a través de las redes sociales. Que vean lo que está ocurriendo con República Digital. Cada 15 días nosotros también estamos ofreciendo charlas con conferencistas nacionales e internacionales para que todos estemos actualizados con relación al uso de las tecnologías, a los riesgos, a los desafíos, cuáles son las oportunidades que se presentan. Porque hoy en día, para nosotros no es por falta de oportunidades. El gobierno le está poniendo a la disposición de todos de manera transparente los recursos. Los recursos solo es acercarse a todos esos jóvenes que están interesados en conseguir un empleo, a todos esos jóvenes que yo sé que están buscando cómo formarse y que tienen interés. Porque hoy en día a todos los jóvenes les encantan las tecnologías. Acérquense a República Digital. Aprovechen de todo esto que estamos haciendo de manera gratuita para cada uno de ustedes. Porque en definitiva, hay un cambio en lo que era República Dominicana en el 2012 y la República Dominicana que tenemos en el día de hoy. Todos estos servicios, porque, por ejemplo, el certificado de bachiller uno lo encuentra en la página del Ministerio de Educación. Pero todos los servicios también están en republicadigital.com, ¿no? Es correcto. republicadigital.gov.do Ahí están todos los servicios en línea. Usted entra, incluso puede buscarlo, hacer una búsqueda rápida. Hay de manera inicial un resumen de los servicios más utilizados por los ciudadanos. Hay un menú, claro, donde van también a tener la información de todos los ejes. De lo que tiene que ver con educación, lo que tiene que ver con el eje de acceso, los puntos Wi-Fi, dónde encontrarlos. Va a tener información de los aspectos relacionados a productividad y empleo, que tiene básicamente que ver con las micro, pequeñas y medianas empresas y el acompañamiento que se les está dando para que puedan, en verdad, seguir ampliando sus negocios, utilizando las tecnologías. Y pueden ver ahí todo lo que tiene que ver con los servicios en línea. Y ni hablar del componente de ciberseguridad, que es la protección de los datos personales, cómo nosotros seguir utilizando el Internet, pero con el conocimiento de que también hay hackers. Y nosotros lo que estamos es educando a las personas para que tengan y apliquen las medidas correspondientes en diferentes ámbitos, incluyendo, para poner un ejemplo, el uso del WhatsApp, que es muy popular en la República Dominicana. Tanto el WhatsApp como otros medios de mensajería rápida que estamos utilizando. Entonces, en República Digital usted puede tener todos los boletines de alerta para situaciones que se hayan detectado en el Centro Nacional de Ciberseguridad, que también es otro aspecto sin precedentes. Por primera vez en el país tenemos una Estrategia Nacional de Ciberseguridad, un plan de acción para abordar la parte educativa de forma que la gente pueda conocer cómo cuidarse en sus computadoras personales, cómo cuidar también las empresas para no ser víctima de un hackeo o de un atraco en sus cuentas, en sus redes. Hay muchas personas que a veces dicen, bueno, que me hackearon la cuenta o el Facebook o el Twitter, etc. ¿Cómo usted puede recibir información a través de República Digital? Tenemos boletines que se están emitiendo del Centro Nacional de Ciberseguridad prácticamente de manera quincenal. Entonces, manténgase informado que esto es lo más importante para cuidar nuestros datos en este momento. Y nuestras empresas también, obviamente. No en Valde, estamos, somos el país referencia en América Latina actualmente en crecimiento del Producto Interno Bruto, pero también en otras áreas. Y tendremos que seguir siéndolo. En diferentes áreas. Claro que sí, tendremos que seguir siéndolo porque hemos permitido que esa sangre nueva vaya circulando por todo el torrente de la República Dominicana. Vamos a dejándolo viejo atrás. Hay que dejar todo eso viejo que no acaba de... Porque hay mucha experiencia buena acumulada, es verdad, pero hay gente que se quedó muy atrás, lamentablemente, que además no quiere reconocer todo lo que está ocurriendo en esta materia. Déjeme hacerle un comentario. Cuando nosotros comenzamos República Digital en el 2016, solo teníamos 30 servicios en línea. Y cuando comenzamos el 911, en el país completo, entre todas las empresas privadas que ofrecían servicios de ambulancias, no llegaban a las 30 tampoco. ¿30 ambulancias en un país de 10 millones? En el país. Le digo porque tuve la oportunidad de hacer el levantamiento, pues queríamos ofrecer el servicio a los ciudadanos y estuvimos verificando la cantidad de ambulancias que tenía el sector privado que ofrecía servicios en ese sentido para evitar el tiempo que se requería para hacer la subcontratación y reducir el tiempo que implicaba la compra en lo que llegaban todas estas ambulancias que iban a necesitar el 911. Y hoy en día ya nosotros tenemos un posicionamiento que como ustedes saben, estamos impactando y beneficiando al 79% de la población dominicana. ¿Y a dónde voy? Esta sangre nueva, este cambio que ha dado el gobierno encabezado por el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, se ha hecho sentir en la República Dominicana. Hay un cambio no solamente en el uso de las tecnologías, hay un cambio en la seguridad ciudadana, hay un cambio en la atención a las emergencias. Hemos realmente transformado el país. No es el mismo país que encontramos en el 2012. Hoy la gente tiene más derechos garantizados, porque de eso se trata. Derechos, beneficios. Yo misma lo digo, cuando no había 911, ¿cuántas personas lamentablemente tenían un accidente de tránsito y la ponían, como decimos nosotros, en la cola de una camioneta sin ningún tipo de conocimiento ni de herramientas para un traslado realmente adecuado de un paciente? Eso ha cambiado. Nuestro país ha evolucionado. Y va a seguir evolucionando, porque sabemos que vamos a tener continuidad en la aplicación de todas estas medidas y de estas buenas prácticas y sabemos que los dominicanos están conscientes de que no podemos dar marcha atrás, de que esta revolución en la parte de las atenciones a las emergencias, en la seguridad del país, en la educación, no puede volver atrás. Tenemos que seguir avanzando y seguir pensando en cosas nuevas que van a repercutir en la mejora de la vida de todos los dominicanos y las dominicanas. Y ya que tú hablaste del 911, nos va quedando el 20% del país todavía sin el servicio del 911. Así es, pero este año, ¿nos dará tiempo? Antes de terminar este año, cuéntanos, cuéntanos. Antes de terminar este año, hay muchas provincias que ya van a ser beneficiadas con el 911. La verdad es que los dominicanos y las dominicanas están ansiosas. A mí, en lo personal, yo soy de Barahona y siempre me preguntan, señores, llega pronto, llega pronto, sí, 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 ¿de dónde es mi candidato? Es como Gonzalo Castillo. Claro, claro. La Barahona era como Gonzalo. De pura cepa. Y todos me preguntan, hace pocos días estuve por allá, ¿y cuándo viene el 911? Bueno, pues este año ya no. ¿A Barahona? Sí, a Barahona. Vamos para Barahona. Llega este año. Y a Asua también. Asua y Barahona van a ser beneficiados y eso es muy pronto. No voy a matar la noticia, pero en los próximos días ustedes van a tener ya 911 instalados, claro que sí. Y ya el ministro de la Presidencia lo anunciaba esta semana, definitivamente va a seguir ampliándose y vamos a terminar el próximo año con el 95% de la población nacional cubierta. De verdad que es un logro sin precedentes, era un sueño para todos los que estamos, ¿verdad?, en el gobierno y que hemos estado apoyando en este sentido al Presidente de la República. La gente no se imagina cuál ha sido el trabajo que hay detrás para garantizar primero más salud, más seguridad, más policías en las calles, más motocicletas con estos policías, más cámaras. Hay un equipo extraordinario de coordinación de todas estas instituciones, de la Policía Nacional, del Ministerio de Salud Pública, del Servicio Nacional de Salud, de la DGCED, que también tiene una participación importante, del Ministerio de Obras Públicas con el componente de la seguridad vial. Y todas estas instituciones, de manera coordinada, señores, han dado un resultado de gran impacto. De gran impacto porque los que hemos participado vemos cada día el beneficio, no solo de la atención de la emergencia en el momento, sino el resultado de los indicadores, cómo se han ido moviendo, cómo hemos ido reduciendo la mortalidad y cómo han mejorado los índices de morbilidad que está relacionado a que cuando usted atiende a una persona de manera correcta, utilizando el protocolo correcto de atención médica para el caso de la emergencia que aplique, entonces, ¿cómo usted garantiza que esa persona termine con su movilidad correcta? No quede con lesiones permanentes en su cuerpo que no pueden, ¿verdad?, posteriormente ser sanadas? Porque a veces nada más hablamos de las muertes, porque aquellas personas que quedan con lesiones permanentes, ya pueden ser cerebrales o no necesariamente cerebrales, pero sí de movilidad, claro, entonces, todo esto se está mejorando y a veces la gente no se da cuenta, pero son aspectos que para el gobierno son importantes, ¿por qué? Porque nosotros queremos salud pública, nosotros estamos trabajando para darle garantía a los ciudadanos y las dominicanas y dominicanos de que nuestro país de verdad está creciendo y está trabajando para cada uno de ellos, para que en esos momentos más críticos de la vida de una persona sepan que no están solos y es lo que ha venido dando este gobierno y que va a seguir dando Gonzalo Castillo a partir del 2020. Ese ha sido su discurso, un discurso de continuidad, un discurso de... No hay ruptura, no hay invento, no hay invento, no hay continuidad. Y tengo que reconocer que ha sido uno de los elementos que desde hace un tiempo nosotros hemos venido trabajando porque todos estos cambios no se pueden detener ni podemos dar marcha atrás. Y hemos pedido incluso a la ciudadanía que se empodere de estas conquistas. Porque son conquistas de la gente. Nosotros los que tenemos que luchar para que lo que hemos avanzado y hemos conseguido no se detenga. Para que esa profesionalización que se ha logrado con el 911, con personas que han sido formadas tanto nacional como internacionalmente, no cambie. No se eche a esas personas a la calle por entender de que ahora no, esto es un cambio, yo quiero mi gente, gente que verá lo que ocurría anteriormente, sin formación, sin criterios. Entonces, la continuidad, la sostenibilidad de estas políticas públicas que están teniendo un impacto en la vida de la gente tienen que mantenerse. Tenemos que generar esa conciencia y sabemos que los dominicanos y las dominicanas harán un voto consciente tomando en cuenta todas estas cosas que se han venido trabajando en beneficio de todos nosotros y que como dominicana que soy no quiero perder tampoco y que tengo una familia, ¿verdad? Y que trabajamos para seguir creciendo como país. En eso sí no puede haber marcha atrás. Volviendo al tema de la República Digital, hay un aspecto vinculado a la tecnología que no se puede quizá desprender, no se puede separar, que es la innovación. ¿De qué manera con República Digital nos convertimos o avanzamos hacia convertirnos en un país de la región, de la región del Caribe, de la región de Latinoamérica, en un país innovador, en una referencia de innovación? Buenísimo. El presidente acaba de crear hace unos meses una comisión para trabajar en todo lo que tiene que ver con la parte de innovación y este renglón está contenido en República Digital. Estamos justo ahora definiendo una normativa que conjugue los esfuerzos que se están llevando a cabo desde el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes. Ambos tienen fondos para apoyar la innovación en el país y lo que estamos haciendo con República Digital es unificando todos esos recursos y estableciendo ya una estrategia que promueva la innovación, que incluya a todos estos jóvenes que tienen nuevas propuestas, que nosotros podamos colaborar financieramente y que el sector también privado que está a bordo, que hemos estado trabajando de manera conjunta, impulse la innovación desde sus empresas porque el que no innova hoy en día se queda atrás y eso es parte de lo que hemos venido haciendo con República Digital es creando nuevas ideas y esto tiene que permear la educación y estamos trabajando por eso desde República Digital en el cambio de paradigma, en llevar robótica educativa, en trabajar en estas competencias blandas que hacen falta en el día de hoy la flexibilidad del pensamiento analítico, sistémico, que es lo que nos está dando la garantía de que estamos buscando nuevas soluciones a los problemas de la vida cotidiana. Entonces, desde República Digital sí hay una clara conexión y estamos trabajando propuestas específicas y también tenemos buenas noticias en los próximos días. Vamos a dar algunas sorpresas con los temas de innovación que son parte de nuestra agenda en República Digital. No quiere soltar nada, no quiere avanzar nada. No, 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 es que tengo que volver, es que tengo que volver, tengo que seguir, ¿verdad? Porque ya tenemos muchas buenas noticias, estamos dando muchas cosas, entonces tenemos que dejar algunas otras para la próxima visita porque no puede ser todo en este primer encuentro. Te esperamos, claro que sí, Sorayma, después del día 6 te esperamos, te tendremos ahí en la mirilla para que vengas a darnos estas noticias importantes de cómo avanza la sangre nueva en la República Dominicana. Y con todas esas nuevas propuestas que también hemos visto que está presentando esta sangre nueva Gonzalo Castillo, a quien nosotros estamos realmente apoyados y convencidos de que va a ser una extraordinaria agencia. No solo por baronera. No solo por baronera, sino porque hemos visto su trabajo desde que estaba en obras públicas, lo hemos visto también como empresario, una persona pragmática y estamos convencidos de que es lo que más le conviene a la República Dominicana. Gracias a la doctora Sorayma Cuello, viceministra del Ministerio de la Presidencia. Muchísimas gracias a usted, Ramón. Que tiene a su cargo, yo no sé cómo ella se las hace, pero tienes a tu cargo ahí una cantidad de trabajo que es increíble como además lo llevas con esa tenacidad y con esa claridad también de proyectos, de objetivos. Esto es República Digital, el 911, el SISMAP, del cual no hemos hablado nada hoy, lamentablemente, pero que ya no fue el tiempo, pero del cual debemos hablar un poco. En tu próxima visita, en mi próxima visita, con muchísimo gusto. Que le dediquemos un tiempecito a ese sistema de monitoreo de la administración pública que es también un aporte importante del presidente Anilo Medina. Así que te esperamos por aquí pronto. Muchísimas gracias. Te encargaremos de que estés por aquí pronto, Sorayma Cuello. A ustedes también, gracias por estar ahí con nosotros todos los días aquí en Ojalá no se mueva un segundo del canal 4RD para que pueda disfrutar de contenidos como este tan interesante, tan fresco, tan innovador, ¿verdad? De que nos ha traído hoy Sorayma Cuello. No se mueva de él. ¡Gracias!